Manto de servicio, pero cuando se está por ir, él le dice, cosa difícil, has pedido, yo quiero una doble porción de tu espíritu, y él le envía y le suelta el manto, pero ya estaba recibiendo el manto profético. Yo estoy hablando que en esta casa hay cinco mantos que Dios está soltando en esta hora, hay manto profético para ti, pero tú tienes que servir primero, y si no sirves, no sirves. Mira el que tiene Saturno y dice, esa palabra no es para ti, es para mí, ¿cuánto dicen amén? Ahora fíjate, en el manto de servicio, vienen y lo acusan, y una mujer lo empieza a buscar, y le empieza a seducir, a tal punto que quería llevarlo a la cama, y él empieza a decir, no habrá otro mayor que yo. Y cuando la tentación era tan grande, él tuvo que dar media vuelta y correr. ¿Sabes? Lo acusaron de violador, lo acusaron de alguien que intentó acostarse con la esposa de su abo, y cae en la cárcel. Levanta tu mano al cielo. Yo quiero soltar una palabra para algún familiar tuyo que está en cárceles, en cárceles de drogas, de alcoholismo, de pornografía, de delincuencia. Yo quiero soltar que Dios va a enviar a un José, que injustamente va a entrar ahí, y va a traer la liberación para esa casa, para esa familia. Levanta tus manos porque Dios va a darte conexiones de oro, conexiones del reino, te va a conectar con bendecidos por Dios. Y aquel que estaba preso, Dios lo sacará, le abrirá la puerta de la cárcel, las cadenas se romperán, recibirá la liberación, se encontrará con el salvador, y en poco tiempo lo tendrás aquí adorando y alabando al rey de reyes. Y Señor de señores, recibe esa palabra para la familia, recibe la palabra para la familia. Pero miren, en este manto de prisionero, él tuvo que vivir el quebrantamiento. Miren iglesia preciosa de Jesús, sin quebrantamiento no hay unción. Y Dios quiere sacar la mejor unción de ti. ¿Sabes? Del vino, del aceite, las aceitunas, el trigo, hay una sola forma de sacarle ese corazón. Quiero que me golpees conmigo, vamos. Fuerte, vamos. Y mientras tú golpeas, yo quiero declararte esta palabra, tendrás que ser amachacado. Vamos, golpea fuerte. Para que se rompa todo lo que dice, vamos, 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 golpea iglesia. Porque esta palabra es para mí y luego es para ti. Dios tendrá que amachacarte para quitar lo que no sirve y sacar la mejor unción. Dios sacará unción sobre ti. Pero cuando tú te quejas, tú frenas el rol de Dios. Dios, cuando tú te gozas, dices, señores, lo que estoy viviendo es temporal. Esto que me está tocando pasar es temporal. Porque tú de esto me vas a dar una escuela, me vas a dar una enseñanza. De esto hay algo poderoso que me va a llevar a un mejor destino. José estaba en la cárcel. Pero se presentan dos personas, el copero y el manadero. Los tres estaban en el proceso. Empiezan a soñar cosas y José tiene la capacidad de interpretar los sueños. Uno sale rápido del proceso porque le cortan la cabeza. Y el otro recupera su posición. Miren, estamos en un tiempo donde algunos recibirán promoción y otros serán removidos. Miren, Dios promueve y Dios remueve. Dile al que tienes a tu lado, cuida tu posición. ¿Cuántos me dicen amén en esta hora? Pero salen todos del proceso menos José. José le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y se olvidó, aquel que recibió su bendición. Pasaron dos años y José nunca se quejó. Ponerle la mano en el hombro al que tenés a tu lado y decirle, qué linda que es para la manza. Y qué fea que es tu queja manza. ¿Cuántos me dicen amén en esta hora? Sabes, José cerró su boca y cuando la abría era para bendecir. Era para fortalecer. Pero le empiezan a entregar todo. ¿Sabe por qué? Porque empezó a ocurrir transferencia de bienes. Transferencia de bendiciones. Escucha. Él pasa el proceso. Y el rey, el faraón, tiene un sueño. Pero no lo puede interpretar. Mira, yo siento una unción poderosa en este lugar. Yo quiero soltar una palabra. Mira, te vas a encontrar con faraones. Te vas a encontrar con gente importante. Te vas a encontrar con personas que te van a llevar delante de los reyes. Levanta tus manos porque esa gente te la estás por encontrar. Porque ellos no tienen lo que tú tienes. Tú tienes al Espíritu Santo. Ellos tienen los recursos. Ellos tienen los contactos. Ellos tienen la posición. Pero tú tienes al fuego. Tú tienes al Espíritu Santo. La revelación. La palabra. Y eso pedirá por ti. Y tú le dan lo que ellos no tienen. Y los llamaron a José. Y José se fue. Los sacan de ese lugar. Y le dan un manto. Y el manto que le dan es el manto de gobierno. ¿Sabes? Yo quiero soltar una palabra. Viene gobierno sobre tu casa. Viene gobierno sobre tus hijos. Viene gobierno en la economía. Hay gente que saldrá de la pobreza, de la escasez. Apresuradamente. 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 Dios trae transferencia. Dios trae bendición y recursos. ¿Sabes? Yo estaba en Argentina. Eran unos días difíciles. Mi esposa tenía una tarjeta de débito. Y no teníamos dinero. Y le digo a mi esposa. Pero Dios dijo que hoy nos daba transferencia. Y que esa transferencia iba a llegar a nuestras manos. La soltamos sobre el pueblo. Pero también es para nosotros. Nos fuimos al banco. Le dice. ¿Qué querés que hagamos? Pasar la tarjeta. Pero si no hay dinero. Nadie puso nada. Dios tranquila. Que no habrá puesto a las personas que tienen que poner. Pero tenemos a uno que es nuestro gran proveedor. Un niño que bajaba y que no bajaba. A dos mujeres fue. Y le digo. Pasará tres veces. Porque en la tercera. Va a salir recursos para nuestra casa. Mi esposa me quedó mirando como me está mirando desde ahora. Y se fue. Se bajó. Pasó una vez. Me miraba y me hacía. Pasó otra vez. Y me hacía. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dale, 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 dale. Y cuando pasó la tarjeta empezó a caer en el manos. Mil besos ante el Espíritu. El Señor nos profesó. Me va a estar jugando. Dios quiere hacer transferencia. Dios quiere hacer transferencia. Dios quiere hacer transferencia de bienes. ¿Cuánto me acompañan ahí? Génesis 39.4. Quiero que mientras yo digo algo. Usted diga transferencia de bienes. Transferencia de bienes. Génesis 39.4 dice. Hacía yo José Gracia en sus ojos. Y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder. Todo lo que tenía. Amén. Dígalo fuerte transferencia de bienes. Mira, yo vengo a declarar que hay una gracia que Dios suelta en esta orden. Una gracia especial. Para que tú sigues a las personas importantes y tengas esa gracia. Porque esa gracia fue atorgada sobre José. Génesis 39.6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de alguna cosa. Sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dios conmigo transferencia de bienes. Génesis 39.22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Diga conmigo transferencia de bienes. ¿Cuántas manos de la iglesia preciosa? ¿Sabe qué? Yo suelto un decreto en esta orden. Escucha lo que te voy a decir. Levanta tus manos. No pienses. Levanta tus manos. El diablo suelta presos a partir de ahora. Y quiero soltar una palabra. De acá a tres iglesias. De esta iglesia se duplica en cantidad de personas. Mira, el diablo suelta presos.